Cuando dijiste que el equipo se iba a levantar parece que lo han hecho. El equipo está muy bien, el equipo se ha preparado y el equipo es consciente de qué clase de partido vamos a jugar y qué es lo que hay que hacer. ¿Y qué tipo de partido? Pues generalmente suelo ser bastante explícito y bastante corcuado. Incluso hablo de aspectos en ruedas de prensa, pero esta me gustaría que fuera la ruedas de prensa más breve y la mejor jugada de todas las ruedas de prensa que he hecho. Permitidme que no de ninguna pista en este sentido. ¿Es complicado jugar en este tipo de partidos el corazón y la cabeza? No, en este tipo de partidos tiene que jugar en armonía la cabeza, la razón y la emoción, no cabeza. Es un partido que se juega desde el punto de vista emocional, recibimos muchas cuestiones que apelan al corazón. La afición, el comportamiento que está teniendo, cómo está actuando, cómo se levantó, cómo nos levantó, con qué forma está dividida. Eso nos llega y nos obliga y nos gusta que de alguna forma nos presionen de esa manera y no queremos fallarnos. Entonces, sí juega la emoción pero también juega la razón. ¿Has visto ese cambio? Es decir, parece, al menos que yo he visto aquí mucho tiempo. Esta semana ha dado un cambio en el periodismo en cuanto a levantarse. Sí, me ha llamado la atención que cuando deberías ser positivo es negativo. Siempre sacáis un pero, siempre hay algo, cuando todo va a funcionar bien siempre hay algo que os requieren, siempre hay una secuela en vuestro cerebro que os hace pensar en negativo y cuando la cosa está negativa pensáis en positivo. Bueno, por eso a lo mejor me incluyo ya, ¿no? Somos diferentes, somos distintos, somos peculiares y somos únicos. ¿El equipo está perfectamente capacitado para conseguirlo presentable? El equipo está perfectamente capacitado. Yo creo que si las circunstancias nos son un poco más favorables que fueron el domingo pasado, yo creo que el equipo está dispuesto. Además, en el deporte y en el fútbol en concreto se producen cada día gestas de este tipo. Nosotros vamos dispuestos y vamos preparados para dejarlo todo, para intentarlo todo y para intentar darle una vuelta a la eliminatoria que está difícil. Hemos dicho un montón de veces que las eliminatorias de playoff tienen poco que ver con el resto. Poco. Hemos dicho que la promoción nunca tiene nada que ver con la liga regular. Se gestiona de una manera totalmente diferente y también hay que pensar que cada fase que se supera, es decir, cada contrario que se supera, cada vez es más difícil y cada vez es más complicado. ¿Atiendes mucho esta semana a lo que pueda cambiar el Eibar o esta vez preocupa todavía más? No, yo creo que somos nosotros. Lo dije aquí semanas atrás que yo no tengo que cambiar nada porque me funciona bien y si fuera entrenado al contrario cambiaría. Entonces, somos nosotros los que tenemos que preparar cosas. En esa preparación de cosas algo que dices que Galder está. ¿Están disponibles todos o Iker todavía está? Galder está. Y Iker es Lucia. ¿Tenidos que les traerías para que puedas? Pues no se habría valorarte, ¿no? Necesitamos gente que está al cien por cien. Vemos que su predisposición es total. Vemos que el trabajo de servicios médicos ha sido enorme. Pero hemos adelantado muchísimo los plazos con Lucia. Y vamos a ver cómo están sus sensaciones y vamos a ver si no nos puede dar al cien por cien. Desgraciadamente no podemos comprarlo. Necesitamos catorce ríos que mueran luego. El Galder ha perdido tres últimas eliminatorias de play-off en su campo. Es un dato que valoramos, pero es un dato que no tenemos que ver. Y Iker es un campo muy pequeño. Digamos que el juego de este equipo, el juego de los viejos, sobre todo con el peligro que podéis llevar en algún saque de banda, puede beneficiar esta línea. Bueno, estoy de acuerdo con la segunda parte de tu argumento. No estoy de acuerdo con la primera. El campo de Ipura no es pequeño. Es un campo que tiene 103 x 65. Es un poco más pequeño que nuestro, sí. Vale, pero no es un campo pequeño. Es un campo que da lo suyo. Entonces, lo que pasa es que esa forma de jugar que tiene Leibar en casa, y que te lleva muchas veces a jugar de la misma manera. Ellos conocen perfectamente cómo se tiene que jugar ahí. Parece que condicione al juego. Pero no. El campo de Leibar está para nada. He ido con equipos a jugar ahí. Y se intenta jugar fútbol por el suelo, y combinar, y tocar. Y no nos tiene que condicionar mucho las líneas entre el partido. Ahora bien, los dos últimos colegios que hemos hecho, nosotros tienen tentaciones ahora paradas. Así que sí que es importante y sí que es determinante la reducción de las oportunidades. Días como éste, lo que sí parece factor clave es en la fiesta. ¿Las opciones que vayas a tener, alguna vas a tener, que caben? Es evidente. En este tipo de competición, nunca, nunca... El tema de... El tema de... Ocasiones... Es escaso. Los equipos juegan al límite, con mucha tensión, es muy difícil generar, generar ocasiones de gol, se van a tener muy pocas. Entonces, efectivamente, el valor porcentaje de eficacia en la definición y en la finalización es fundamental. Así que, bueno... No obstante, yo estoy muy contento de la cantidad de veces que nosotros somos capaces de llegar al área y de generar ocasiones a Eibar. Y me quedo con eso. Vamos a ver, hay que estar atentos y por eso hacemos siempre hincapié en que son importantes los de arriba y en la gente que viene por detrás. Sí. Este es el de la Z. El de la Z. El de la Z. El de la Z. Los brazos. Incluso en Ipudúa el reto es hacer dos goles, independientemente de que Eibar pueda adelantarse o de cómo marche el partido. Silenciando perfectamente esa pregunta y también lo hemos comentado y también le hemos hablado. Nuestro objetivo no cambia, aunque haya variaciones en el resultado. Tenemos claro qué tipo de, digamos, de alguna manera, posibilidades tenemos en función de los marcadores. Y eso nunca nos tiene que sacar a la parte del partido. ¿Qué errores no puede volver a cometer el gobierno en relación al partido de Eibar? Específicamente, ¿qué quiero decir con eso? No, bueno, un error habrá cometido porque perdió en casa, ¿no? Sí, el único error que cometió es pensar que el partido lo tenía ganado, volcarse y menospreciar de alguna manera el contraataque de Eibar. Todos hablan del fútbol combinativo de Eibar, pero yo no lo creo así. Yo creo que lo más importante de Eibar es su contraataque, ¿no? Sobre todo su contraataque con Mank y con la gente rápida que tiene por fuera. De hecho, nosotros perdimos en un contraataque cuando veíamos el partido más para el 2-1. Hay que contrastar bien ese contraataque y en ese sentido hoy, por ejemplo, hemos trabajado. Esa es una de las cuestiones que tenemos que mejorar, como también el contrastar perfectamente las opciones de balón para la defensiva de ellos, porque es un equipo que tiene recursos y tiene poder por la, digamos, la presencia que tiene ese equipo y por la contundencia que tienen algunos jugadores. Los corners, las faltas y los saques de banda en zona de finalización. No van a estar todos los que quisieran aficionados, pero los que vamos y los que van a ser suficientes. Yo creo que ya no solamente se trata de eso, sino que se trata de los mensajes que hemos ido recupiendo a lo largo de la semana. La respuesta de la afición después del partido, inmediatamente después de acabar el partido contra el Eibar en casa. La lección que nos ha dado, como les comentaba ayer al equipo, la gente que ha estado muchísimas horas esperando a que se abren las toquillas para conseguir su entrada. La respuesta, la gente que se ha desplazado a Eibar haciéndose socio del Eibar para conseguir su entrada. La respuesta en general de los medios, la respuesta de la gente de la calle, la respuesta del club, la respuesta de todo el mundo esta semana, nos tiene que hacer reflexionar. Entonces, el mensaje en ese sentido en el que tú me comentas, el mensaje está recogido. La respuesta, 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 la respuesta